En su conferencia de prensa del miércoles 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que si las bolsas de valores se caen, pues la verdad no afecta a quienes no tienen dinero en la bolsa. Eso no es cierto y les voy a decir por qué. Hay más de 66 millones de trabajadores mexicanos que tienen sus ahorros depositados en una administradora de fondos, una Afore. ¿Y dónde tiene ese dinero? ¿Dónde tiene cada Afore ese dinero? Pues lo tiene invertido. Lo tiene invertido en valores de renta fija, valores de renta variable, diferentes instrumentos financieros. El 5.53% del dinero que manejan las Afores está invertido en lo que se llama instrumentos de renta variable nacional, es decir, acciones que cotizan en la bolsa mexicana de valores. Pero el 13% del dinero que manejan las Afores está depositado e invertido en inversiones de valor variable internacionales, acciones que se venden en los principales mercados bursátiles del mundo. Y al caerse estos mercados, pues se cae el valor del dinero que tienen los mexicanos, estos más de 66 millones en las Afores. Tanto que el 29 de febrero pasado, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro de la CONSAR anunció que el valor de los activos administrados por las Afores disminuyó 26.410 millones de pesos. Y durante marzo, la bolsa mexicana y las bolsas principales del mundo se han dado otro azotón. Es tanto el valor que han perdido los ahorros de los trabajadores que la misma CONSAR recomendó no cambiarse de Afore o realizar retiros por desempleo o matrimonio para evitar incurrir en pérdidas y esperar a que los mercados regresen a la normalidad y las minusvalías se reviertan. ¿Saben cuándo van a regresar los mercados a la normalidad y se van a revertir las minusvalías? ¿Quién sabe cuándo? Por eso que no les digan y que no les cuenten que si no tienen dinero invertido en la bolsa no pierden, claro que pierden, me canso ganso.